¡Hola Mandichones! ¿Cómo están? Yo soy Naye y ya estoy de regreso con ustedes en la sección favorita del mandilón, pues los Mandichots. Hoy les tengo algo que hasta se me hace agua la boca de decirlo, son unos Pepino Shots. Está súper fácil hacer la receta, yo sé que les va a encantar y lo van a intentar todos ustedes. Los ingredientes para nuestros Pepino Shots son muy pocos y son muy fáciles de conseguir. Necesitaremos chile en polvo, chamoy, tequilita, un pepino por dos shots y limones. Nuestro primer paso va a ser cortar los pepinos. Primero le cortaremos la puntita lo más recto que puedan, porque van a ser nuestros shots y los vamos a tener que parar, entonces tienen que calcularle para que queden derechitos. Tomamos una de las puntitas que cortamos y tallamos el pepino para que no sepan amargos, estén ricos. Después los vamos a pelar todos completitos. Soy muy mala para pelar. Bien Mandichones, ya que tengamos nuestros pepinos bien peladitos, los vamos a partir a la mitad. Y el tercero. Fíjense que sí se queden paraditos todos, si no, si alguno no queda, pues ya le cortan la puntita hasta que queden todos bien paraditos. Ahora, con el pelapapas, pelapepinos o con una cucharita, le vamos a quitar el centro al pepino, algo así. Ya nada más le vamos a ir perforando un poquito más hasta donde queramos que llegue nuestra bebida. Así lo vamos a hacer con todos los pepinos que tengamos. Tiene que quedar algo así. Hola, soy el pepino. Bueno, ya tenemos nuestros pepinos todos perforados, algo así nos queda. Tenemos una familia de pepinos, unos chiquitos, unos medianos, unos grandes. Para todos los gustos y para todas las edades va a haber pepinos. ¿Qué les parece la familia pepinos? Nuestro siguiente paso, Mandichones, va a ser tomar el pepino y con la mitad de un limón lo vamos a pasar sobre este. Y lo vamos a sumergir en el chilito. Lo giran para que quede todo completito. Y así nos van a quedar nuestros pepinos. Algunos los podemos hacer con polvito o también los podemos hacer con el chamoy. Para tener de varios. Igual hacemos lo mismo, lo sumergimos, lo giramos para que quede todo completito y el borde quede delineado. ¿A poco no se les antoja? Y así le vamos a hacer con todos, intercálenlos, unos con chilito, otros con chamoy. ¡Y qué ricos se ven! Se me hizo buena boca. Ya tenemos a todos los pepinos listos. ¿A poco no se les antoja? Es riquísimo cómo se ve. Y nuestro siguiente paso, pues claro, es el que más nos interesa aquí en Mandichox. Le vamos a poner tequilita. Algo muy importante que tiene que considerar es que al momento de perforarlos, ninguno haya quedado hasta abajo, porque si no se nos va a salir todo y pues no vamos a tener alcohol. Este está completito, así que le vamos a vaciar el tequila. Creo que me pasé un poco. Y listo, ya tenemos nuestros pepinos shots. Es una bebida muy original con la que pueden sorprender a todos sus amigos. Y si tú no puedes tomar alcohol, lo que puedes hacer es vaciarlos con agüita de limón y con eso va a quedar también súper rico. Mi chiste es que los pruebes y los hagan. Eso es todo por el día de hoy, mandichones. No olviden invitarme a sus fiestas, darle manita arriba, suscribirse y estar en contacto con nosotros en todas las redes sociales. Dejen sus comentarios aquí abajo. Yo soy Naye y nos vemos a la próxima. ¡Salud! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!